¿A tu conejo se le escapa el pis y la caca por casa? Vamos a daros unos consejos para ayudaros. Bueno, vamos a hablar de la eterna pregunta, ¿cómo hacer que nuestros conejitos hagan caca donde nosotros queremos? Donde nosotros queremos suele ser los esquineros. Os he traído un ejemplo de muestra de esquinero. Todo esto es un proceso, no esperéis que ocurra de la noche a la mañana. Los conejos son bastante higiénicos y siempre tratan de utilizar letrinas, es decir, sitios donde ir a hacer sus pises y sus cacas. A tu conejo es al primero que no le gusta, no le interesa ir haciendo pis por todas partes, pero necesita un proceso de educación para enseñarle a dónde hacerlo. ¿Y cómo empieza todo esto? Empieza en su jaula. Aunque los conejos son más o menos buenas mascotas para estar sueltos por casa, siempre vigilados y siempre en zonas preparadas, es importante que siempre tengáis una jaula, lo más grande posible donde el conejo esté cuando no está controlado y donde él debe empezar a hacer sus cacas en un sitio controlado. Dentro de las jaulas, los conejos van a elegir un sitio donde ir a hacer sus necesidades. Eso debe ocurrir dentro de un esquinero dentro de la jaula. Siempre en el esquinero pondremos el mismo material. Mi recomendación es papel de periódico prensado y ahora os voy a contar por qué. En primer lugar, el sustrato de papel es un sustrato que es agradable y que además es higiénico y que es muy absorbente, de tal manera que el animal prefiere hacer pis en lugares donde ese pis sea absorbido y no se manche de las patas. Si nosotros acostumbramos al animal a hacer sus pis y sus cacas dentro de ese esquinero, después cuando lo soltemos en casa es muy fácil que pueda ocurrir que el animal ande por la casa y se meta a la jaula a buscar su esquinero. Para eso tenemos que tener una jaula en la que el acceso de rampa para poder entrar y salir sea más o menos cómodo. Es importante que el modelo de esquinero se mantenga, es decir, utilizar el mismo tipo de esquinero que hay dentro de la jaula para ponerlo también fuera. Porque si el conejo se encuentra en un departamento lejano a donde está su jaula y de repente le entran ganas de hacer pis y caca, si tiene un esquinero en esa habitación va a ser mucho más fácil a que siempre se acostumbre a hacer pis y caca en los esquineros. Que los esquineros se llaman esquineros porque normalmente los vamos a colocar en las esquinas, que son los lugares donde a los conejos les apetece ir a hacer sus necesidades. Pero vamos a lo interesante. ¿Qué ocurre cuando nuestro conejo se hace pis y caca afuera? ¿Qué es lo que nos preguntáis? En primer lugar siempre le va a ocurrir a los gazapos. Cuando son chiquititos es como los niños, hay que enseñarles a dónde se hace pis y cómo se hace caca. Entonces, paciencia. Es que aquí no hay un truco que sea universal, pero hay consejillos que os van a ayudar. Pero la paciencia, esto es muy importante. En animales adultos es más fácil de educar y más fácil de enseñar a cómo hacerlo que en los gazapos porque los gazapos no controlan el esfínteres y muchas veces se les escapa y nada más. Vamos a la casa. Ahora estamos en el salón y de repente nuestro conejo, vaya, se nos ha hecho unas bolitas fuera del esquinero. Bueno, se nos haya hecho caquitas o se nos haya hecho pis, cogeremos el papel, en el caso de las caquillas, las recogeremos y las dejaremos donde queremos que las haga, que evidentemente es en el esquinero. Si se nos ha hecho pis, haremos lo mismo. Si es en una superficie de un suelo donde no se absorbe, cogeremos con el papel, lo limpiaremos y lo dejaremos en su esquinero. De esta manera, como ellos por naturaleza siempre tienen letrinas donde van a ir todos a hacer pis y caca, siempre las suelen acumular, a ellos les estimula el olor de sus necesidades, tanto sea pises como cacas. Por tanto, si las ponemos sobre el esquinero, les vamos a estimular a que vayan allí y tenemos que poner un olor repelente en el lugar donde lo hayan hecho. Funciona bastante bien el vinagre de manzana, que es ácido y a nosotros no nos molesta, para limpiar los sitios donde ha hecho un pis o una caca que no queremos, porque tenemos que, evidentemente, eliminar todos los rastros de olor que quedan en ese lugar. Y concentraremos en el esquinero los pises y las cacas para que el animal instintivamente sea allí donde vaya y donde queremos que vaya. Nunca lo regaleñaremos. Siempre educación en positiva. Cuando le pillemos, haciendo su pis y su caca en el lugar, le daremos la comida que más le guste. Ya lo hemos dicho muchas veces, además en conejos, a partir de los 4, 5 o 6 meses, intervienen mucho las hormonas del celo. Tanto sean machos como sean hembras. Van a marcar su territorio y entonces van a empezar a lanzar muchos de ellos, el pis, por todas partes y será mucho más descontrolado todo. Por tanto, si queréis tener una buena mascota limpia en casa, ser responsables y es mejor esterilizar a vuestra mascota, tanto sea macho como sea hembra. ¡Gracias!